Mi nombre es Martín Rosales, soy el sugerente de gestión de riesgo del gobierno regional. Ustedes saben muy bien que estamos monitoreando las 24 horas ya de varios días este proceso de lo que fue la emergencia de lluvia por sequía, ahora estamos en una situación de alto riesgo. Considerando que se pueden presentar las manifestaciones y se pueden mantener a través de semana. Dos cositas. Los representantes de los gobiernos están ayudando con las normas establecidas. Los gobiernos provinciales e institucionales están accionando sus plataformas y están usando los recursos logísticos del caso. Cuando estos han sobrepasado o ya no tienen, o llegan a un techo, pasan a lo siguiente nivel y es al nivel regional. Por eso es que nos encontramos acá. El presidente provincial ha señalado que ha mandado cartas notariales para ver... Y que no se ha logrado el acuerdo. En este momento, este tema de esta obra, de esta construcción no es de un mes, es de años. Bueno, vuelvo a repetir, hay responsabilidades municipales y a mí hay responsabilidades. Las responsabilidades del sector de las funciones de Italia a nivel de distrito, provincia y región. Esto le corresponde al distrito. En este momento, en este momento lo que vamos a hacer, quiero que entiendan los siguientes. Vamos a activar. Primero, voy a repetir, ahorita, por eso es el señor jefe, secretario técnico de la provincia, ahorita de Ica, que está tratando de evacuar a todas las personas para poner en buen recaudo. Primero, primer paso. Segundo paso. En este momento, con los dos ingenieros que ellos tienen, más que el doctor personal técnico y representantes de otras áreas que han venido aquí, vamos a establecer cuál es el procedimiento para poder ponerle mayor seguridad a las áreas que se están colapsando. ¿Quiere decir que el gobierno regaló? ¿Pueden agarrar la situación? No, accionar no. Se está accionando. Algo muy importante que ustedes quieren, quiero enseñarles. Pero fíjense lo que están allá, si pueden manejarlo o pueden mostrarlo. ¿Están colapsando? ¿Están colapsando? ¿Están colapsando allá? Está cumpliendo su función. Pero si este nivel aumenta solamente 10 veces más ese enrocado, no va a ser suficiente. Muchas maestras. Lo que nosotros podamos hacer es sobrepasado por la capacidad, por la capacidad de la naturaleza. ¿Estamos preparados? Sí, estamos preparados, pero ahorita vamos a trabajar en equipo. Hay una situación de emergencia con una cantidad de familias, provincial, y actúo. Ahora pasamos nosotros. Queremos ver... ¿Qué hará el gobierno regional? En este momento estamos haciendo las progresiones. Si hay que mover maquinaria, se van a mover maquinaria. Si hay que asumir responsabilidades. Existen unas áreas para supervisar lo que usted dice, como esta carta de los de agosto, que se llama prevención del delito y fiscalía. Creo que son... Ustedes quieren ayudarnos. Sugiénralos que vengan para acá. Y evalúen los procesos y etapas de esta obra y de estas acciones. Ahorita mi prioridad es la vida sumada. Es las vidas de las personas y poner a buen recaudo. Vamos, los acompañen, los señores, para ver cómo van a trabajar. ¿Por qué recién va a interrumpir? No, no, no es incapacidad. Es una acción que se desarrolla a nivel del que dice. Yo no puedo... No, 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 no Gracias.